En nombre de America Expo Group, reciban un cordial saludo y bienvenidos al acto de inauguración de esta, la tercera edición de Interlumi Panamá, el encuentro de la industria de la iluminación y las energías renovables más importante de la región. En la noche de hoy nos encontramos en la feria Interlumi Panamá 2018, es la feria de iluminación y energías renovables más grande de Panamá. Aquí tenemos compradores de países de toda la región como Honduras, Ecuador, Guatemala y pues esta noche estamos aquí, tenemos presencia como Zona Libre de Colón y hemos invitado a nuestras empresas usuarias para que puedan buscar esas oportunidades de negocio y sacarle provecho a eventos tan importantes como este. Estamos aquí con la expectativa de conocer y abarcar nuevos clientes internacionalmente para poder entonces hacer más de las exportaciones y brindar más de los productos que nosotros traemos directo de fábrica. ¡Gracias!